Jajajaja El mar y te da mano Lo que quiero es que me digan Quiero que te bailes Kira si te veo Párate, párate, párate No, no la no El reguetón A mi perra Espera que quieres para atrás Ven, ven Aiku Hea, hea, hea ¡Arión, árión! ¡Bado! ¡Para que prendas! ¡Muy a mi cuerpo, Germán! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, hijo! ¡Pues, por favor! ¡Sí! ¡Ves, a ver! ¿Cómo se habla conmigo? ¡Ya van todos! ¡Ya venga! ¡Los está llorando! ¡Ay, ya, ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por otra! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Bueno, bueno! ¡Ahhh! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Ele baño, compa! ¡Ele baño! ¡Ele baño! ¡Petente!